infinitos consejos los cuatro signos del zodíaco que tendrán el mejor julio del 2024 las estrellas han preparado el mejor escenario para cuatro signos del zodíaco durante este julio 2024 la astrología augura que tendrá un mes espectacular y los astros nos dicen cómo aprovecharlo si tu signo del zodíaco es tauro géminis virgo o escorpio julio del 2024 será un mes espectacular que estará lleno de cambios positivos oportunidades y momentos inolvidables el séptimo mes del año albergará fechas clave que transformarán tu vida como la luna nueva en cáncer la segunda luna llena en capricornio la conjunción de urano con marta en tauro y la temporada de leo además el verano estará en su apego invitándonos a disfrutar cada instante al momento que nos recuerda que somos responsables de construir nuestras propias aventuras aquí en infinitos consejos te decimos los cuatro signos del zodíaco que tendrán el mejor julio del 2024 tauro de acuerdo con la astrología tauro este mes exprimirás una explosión de estabilidad y prosperidad tu arduo trabajo comenzará a dar frutos tanto en el ámbito profesional como personal en el trabajo podrías recibir un reconocimiento importante una oportunidad que te permitirá avanzar significativamente en tu carrera las relaciones con familiares y amigos se fortalecerán y es posible que encuentres nuevas formas de conectarte con tus seres queridos julio también es ideal para el romance y la intimidad ya que te sentirás más conectado emocionalmente con tu pareja aprovecha actividades que te relajen y te llenen de paz géminis para géminis este mes de julio será un mes de descubrimiento tu capacidad para expresarte estará en tu punto máximo y es posible que encuentres nuevas formas de compartir tus ideas y pensamientos en el ámbito social tendrás un mes lleno de encuentros tu vida social estará en su apego y podrás asistir eventos y reuniones que te llenarán de energía y alegría las nuevas amistades que hagas en este mes serán significativas y podrían abrirte puertas a oportunidades en el amor la comunicación abierta y honesta fortalecerán tus relaciones haciéndote sentir más cerca de tu pareja o con un potencial de interés amoroso virgo para virgo auguro que julio traerá un enfoque renovado en la salud y el bienestar te sentirás motivado para cuidarte mejor tanto física como mentalmente comienza una nueva rutina de ejercicios cambia tu dieta o encuentra nuevas prácticas que te ayuden a relajar y rejuvenecer a nivel personal las relaciones se beneficiarán de tu enfoque en el bienestar te sentirás más equilibrado y en paz lo que mejorarán tus interacciones con los demás este es un buen momento para resolver conflictos y fortalecer vínculos con tus seres queridos en el amor la armonía y el entendimiento serán la norma permitiéndote disfrutar de momentos especiales con tu pareja o interés romántico escorpio julio será un mes de transformación y crecimiento para escorpio en este periodo te encontrarás con una profunda introspección lo que te permitirá identificar áreas de tu vida que necesitarán cambios tendrás la oportunidad de dejar atrás viejos patrones y hábitos que ya no te sirven y abrirte a nuevas formas de ser tu intuición ser especialmente aguda y te guiará en la dirección correcta en las relaciones experimentarás una mayor profundidad y conexión emocional es posible que descubras nuevas facetas de tus relaciones que no habías notado antes fortaleciendo así tus vínculos en el amor la pasión y la intensidad estarán presentes permitiéndote vivir momentos de gran intimidad y conexión con tu pareja si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por face búscame como cari lora